¡Ustedes van a dar una putiza! ¡250! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Una putiza! Oye infante, mejor tus palabras ahorra Y si quieres las cosas ahorita me las borras El infante es inconstante El pendejo es más inconstante Que el agua en las joyas ¿Pero qué me quieres tú decir? Si ahora va de una Él se juntaba con nosotros de una Pero después se fue con los sutextos Creo que hoy es infante contra Judas De hecho, de hecho, hay esos hechos Y también puede ser ese proceso Yo me juntaba con ustedes Pero no me junto desde que con ustedes No hay nada de progreso No hay nada de progreso Ese no se le rima Cree que esas palabras ahora ya queman Porque sabes que esa no es actitud Preferiste irte que hacer grande a tu crew ¿Qué pedo con este camarada? Si ese vato nunca va a hacer nada No me importa que seas agua del caño Yo no me junto con ustedes Porque yo no soy agua zancada ¿Pero qué me quieres tú decir? Si solo eres culto Así que no te metas en los asuntos Te sientes que eres bueno Porque ganaste una liga para niños Tópate con un adulto Tópate con un adulto que lo que dice está mal De hecho, ese vato aquí no va a rapear De hecho, es una dimensión paralela Porque dice de adultos que el pendejo Es de mi misma edad Me vienes a hablar de agua y es la garrafa Pero creo que tus rimas ya van chafas Entiende lo que ahora eres de allá Pero en las tilamas siempre tiene haber un alfa No lo entiende pero para mí no es coherencia De lo que me dice en esa conciencia Yo me meto con los que voy a triunfar Simplemente por mí estoy viendo mi conveniencia Está viendo con su conveniencia Por eso es que no suena y que no tiene eficiencia Pero sabes cómo ese es castigo Aunque yo no avance, yo no traiciono a un amigo No lo entiende pero para mí más rápido Lo que digo aquí, de hecho es muy clásico Que ese vato me diga de tortura Vámonos a Guanajuato Y te estiro con unos mil látigos Pero que me quieres tú decir mejor que tiendas Claro que vamos a Guanajuato en esta tienda Claro que si vamos a Guanajuato Y el se fue con sexo Es normal que él se venda ¡Ciatos! ¡Qué bienes tíos! ¡Aquí, a la recaud! ¡Súper adicto! ¡Qué peleo! ¡Un, dos! ¡Se la lleva lo vito!